Las bases del PRM no quieren ver ni en pintura a Juan Bolívar Díaz, de la misma manera que, por lo visto, él tampoco quiere ver a los compañeritos del partido en su embajada. Pero el hombre fue tomado fuera de contexto, aunque el daño ya está hecho. La fuerza del pueblo, o más en concreto su líder, Leonel Fernández, tienen ahora un gran apuro, porque tienen una agenda de críticas al gobierno, pero la ejecución del muro no necesariamente llama a que Leonel Fernández critique esa acción, aunque quiera hacerlo. Y a continuación también te explicamos por qué. El ministro de Salud, de su lado, está muy contento con la construcción del muro fronterizo, pero en sus declaraciones en torno a que la tasa de mortalidad infantil va a bajar, se deja ver una cruda realidad de la ciencia médica, que también tenemos que exponerte a través de este comentario. Todo esto y un poco más a continuación en Impolíticamente Correcto, así que acompáñame hasta el final. Juan Bolívar Díaz se hizo tendencia en República Dominicana y de la noche a la mañana se ha convertido en un demonio para las fases del PRM, porque unas declaraciones en las cuales él dice de manera explícita que si a él le nombran a un miembro del PRM, él renuncia de la embajada, lo cual ha provocado indignación de esas mismas fases. Y también incluso hasta el diputado Elías Baez salió a pedirle que renuncie, porque ese cargo que él tiene se debe al esfuerzo de esas fases que él rehúsa que sean nombradas en su embajada. Ahora, tenemos que decir categóricamente, tras ver el corte de alrededor de dos horas, que Juan Bolívar Díaz fue sacado de contexto, porque más adelante en esa misma conversación que él le cedió a unos colegas que tenían un programa o que tienen un programa allá en la Díaz por Española, hay una llamada de un miembro del PRM que cuestiona a Juan Bolívar Díaz y él mismo admite que él está básicamente en contra de que se nombren a personas que no estén preparadas para el cargo. Y también dijo que está en contra de nombramientos políticos, lo cual en sí no elimina la posibilidad de que una persona del PRM bien preparada, bien formada, pueda ocupar un cargo. Ahora bien, las declaraciones puntuales que fueron las que todo el mundo vio causaron un gran malestar, un gran sinsabor, porque se ve a un Juan Bolívar Díaz que está excluyendo a los compañeros de las bases del PRM al mismo tiempo que él disfruta de, digamos, ese derecho que él les estaría negando a ellos. Y cuál es? Bueno, el hecho de que él se destacó en esa campaña, en la oposición, para que el PRM llegue al poder y fruto de eso el presidente lo reconoce dándole un cargo. Y hay que decir qué cargo, señores, porque la Embajada de España junto a la de Haití son las que cualquier funcionario que aspire a hacer carrera diplomática más desea. Oiga bien, la Embajada de Haití, paradójicamente, a men de ser este un país pobre, y también la Embajada de España son las que, digamos, con las que más se sueña, las que más se anhelan. Y Juan Bolívar Díaz, a Juan Bolívar Díaz lo mandaron para la de España. Pero también en esa misma línea, otro razonamiento muy básico. Si Juan Bolívar Díaz dijese en serio que él está opuesto a que se le nombre un compañero del PRM y que por eso él se va de la misma, pues entonces habría que preguntar, bueno, pero si no se puede nombrar a un compañerito de la base del PRM que tenga una buena preparación, pues los que quedan son los del PRD, los del Partido Reformista y los del PLD. Con lo cual, el mismo Juan Bolívar Díaz estaría con esa actitud allanando el camino para que los que ocupen esos cargos sean elementos de la oposición. Ahora, aquí hay que decir, aprovechando esta confusión que se ha armado, confusión que sé que no vino de manera accidental, ese corte, no sé quién lo hizo, pero está debidamente preparado para provocar un malestar más entre las bases del PRM y el presidente Luis Abinader. ¿Quién pudo haber sido? Yo no sé. A usted le pasará por la cabeza, bueno, quizás el ingeniero Ramón Alburquerque y su equipo de comunicación, quizás el doctor Cómez Mazara, no sé quién. O, de repente, un elemento externo. No estoy haciendo suposiciones y mencioné nombres de elementos adversos a la negativa que existe hacia la base del partido, pero no tienen por qué ser ellos. Ahora bien, señores, yo voy a aprovechar la oportunidad para decir algo que aquí no se plantea, porque aquí se hace un ejercicio de comunicación en donde se apela a jugar con las emociones de las masas. En República Dominicana no tenemos a políticos. En República Dominicana tenemos un país debidamente fragmentado y eso es bueno, porque el ser humano en una sociedad democrática tiene el derecho a parcializarse. El ser humano tiene el derecho a sentirse representado. Nosotros hemos acudido a un ideal, a una utopía, para en esa misma línea entonces tratar de desmeritar al elemento que se identifica con un partido X. No, eso no es justo, eso no es correcto. Y con esto quiero ir al punto en el cual se sacó de contexto a Juan Bolívar Díaz. No se le debería negar a una persona estar en el gobierno por el hecho de que pertenece al mismo partido. No se le debería negar un cargo a una persona por el hecho de que está en la oposición y yo tengo que darle paso a los compañeros de mi partido. Suena algo contradictorio. Parecería que ambas realidades no pueden coexistir, pero adivinen qué. Claro que ambas realidades sí pueden coexistir, porque lo único que se necesita para acabar con eso es básicamente medir a todo el mundo con la misma vara en el sentido de que si hay un cargo público y hay una competencia, pues de esa competencia usted va a elegir al más preparado. En ocasiones el más preparado será el compañerito del PRM y en otras ocasiones será el compañerito del PLD, del PRD, de Alianza País, etc. Eso es lo único que tenemos que hacer para acabar con esa práctica burda y mediocre. Porque fíjense ahora, ahora de repente en las bases del PRM entienden y asumen que pertenecer a ese partido es un pecado, es un delito cuando se trata de entrar al tren de gobierno. Y asumen correctamente entonces que quienes están aún en el estado son los compañeritos del partido de la liberación dominicana. No estoy diciendo que en ambos casos esté bien, sino como en el PRM asumen que están las cosas con la empleo manía en el gobierno. Pero una vez más digo, ese relajito se acaba en el momento mismo que acceder al estado se convierta en una competencia. En muchos casos entrará gente de un partido, gente de otro, porque no es verdad, como lo quiere por cierto pintar el PLD, que en un único partido en la República Dominicana están las personas más preparadas del país. No, eso no es así. Cada partido tiene una muestra representativa de gente tecnificada, de gente profesional, de gente con doctorados. Todo lo que tenemos que hacer es una competencia y que acceda al cargo simplemente el más preparado. Esa lógica no fallaría. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida gracias al sol llama ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas a nivel residencial y empresarial. Ser solar, una sola gran inversión, una solución para toda la vida llama ahora mismo Ser Solar, empresa experta en esa rama en nuestro país y que se expande en Estados Unidos y en América Latina. Ser solar. Farmacia Medicar GBC estará muy pronto en Puerto Plata. Sí, ya lo escuchaste muy pronto en Puerto Plata, la farmacia que tiene los medicamentos a un 20% de descuento y que abre de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, por eso es la farmacia de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC, por eso es la farmacia de los dominicanos. Oigan en qué paradoja se encuentra Leonel Fernández. Atención, mucha atención, presten oído a esto que estoy diciendo. Señores, el tema del muro fronterizo o la verja inteligente, lo que sea, finalmente pica y se extiende y ahora compromete la estrategia de ataque político del presidente Leonel Fernández y de la fuerza del pueblo. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque Leonel está ahora mismo buscando cualquier paso en falso de Luis Abinader para entrarle. Y el muro fronterizo es un tema, digamos, muy poliédrico, si puede existir el neologismo como tal. Tiene muchas caras, muchas aristas, porque de cara a Leonel Fernández, su opinión, lo que él pueda decir de ese tema, está comprometido. ¿Y con quién? Bueno, con los sectores conservadores de República Dominicana. Un voto que históricamente Leonel Fernández conquistó. Y ocurre que esos mismos sectores conservadores están apoyando el muro. Es por eso que Vinicito Castillo llama la atención ante la fuerza del pueblo de cara a la posición que fijaría esa organización. Porque él sabe que la línea de comunicación de Leonel ahora mismo es de ataque total al gobierno. Y ellos, si no le han entrado, están por entrarle a ese tema del muro fronterizo. Pero ocurre que no lo hacen porque no saben cómo hacerlo sin que eso afecte, sin que eso hiera la sensibilidad de ese mismo sector conservador que ya Leonel se ganó. ¿Y saben acaso ustedes lo que significa, de momento, de golpe y porrazo, eliminarse, quitarse de arriba ese apego, esa empatía de ese voto? Eso no es cualquier cosa. Porque a medida que se tiene que reconocer que los sectores progresistas han avanzado en República Dominicana, han conquistado simpatías que, a su vez, se traducen en más votos, nunca se puede subestimar en ningún país del mundo al sector conservador. Y menos en República Dominicana. Andrés L. Mateo dice que este país es un país liberal. Yo digo que no, porque ¿cómo es posible que en un país liberal, en tanto tiempo, no se haya tenido un solo presidente exitoso, liberal? Hay gente que sube con finta de liberal, como el mismo Leonel Fernández, pero termina en el ejercicio del poder, convirtiéndose en un conservador. Y eso se debe a que es lo opuesto a lo que plantea Andrés L. Mateo. Este es un país culturalmente conservador. Este es un país de idiosincrasia conservadora. La verdad sea dicha, si aceptamos esa premisa, comenzamos entonces a entender muchas cosas que, de momento, parecen enigmas históricos de República Dominicana. Y ahora Leonel Fernández tiene la dura prueba de tener que conquistar, no, no, corrijo, tiene la dura prueba de tener que enfrentarse al tema de la construcción del muro, porque él tiene que seguir atacando al gobierno, pero hacerlo de una manera que no le granje apatía en ese sector conservador, con el cual el expresidente Fernández cuenta para las elecciones del año 2024. Por eso fue lo que dije al principio, la construcción del muro o la verja inteligente en la frontera pica y se extiende y compromete ahora a la línea de comunicación política de Leonel, que tiene una misión, oigan bien, una misión que de repente me parece a mí, misión imposible. Atacar el muro sin que eso al mismo tiempo no produzca un descontento en los sectores conservadores. Si Leonel logra eso, que lo dudo, estaría ya de manera definitiva vendiéndose o reafirmándose más bien como un prestidigitador del discurso político. Atención joven dominicano o empresarios, tu empresa necesita estar protegida legalmente y para eso yo te sugiero los servicios de CEPROJUR. Llama al número que ves en pantalla ahora mismo y contáctate con los profesionales del derecho jurídico corporativo para que protejas tus intereses, para que te protejas tú con CEPROJUR. Recuerden los clasificados de Impolíticamente Correcto pueden escribirnos al 849-638-8652 para publicitar en nuestra plataforma ese apartamento o ese carro que quieres vender así de rápido sin tener que pagar un centavo por el anuncio, más bien ponerte de acuerdo con nosotros en una comisión mínima de ventas clasificados de Impolíticamente Correcto. Escríbenos al 849-638-8652. El ministro de Salud Pública Daniel Rivera está contento con la construcción del muro fronterizo porque según dice él, esto va a contribuir a que baje la tasa de mortalidad infantil. Él hace referencia directa a las parturientas haitianas que vienen a República Dominicana que en muchos casos debido al precario estado de salud en el que se encuentran no terminan ese proyecto de vida que tiene como meta traer al mundo a un nuevo ser humano y que él mismo digamos que se desarrolle como tal. Muchos de esos niños fracasan en el intento, no ven la luz del día y eso se traduce en una estadística negativa de cara a nuestra tasa de mortalidad infantil que es a su vez algo que impacta demográficamente. Y esto es importante porque entre otras cosas compromete la objetividad de una estadística que es necesaria a la hora de salir a pedir un préstamo. Sepa usted que cada vez que un estado le pide un préstamo al Fondo Monetario, al Banco Interamericano de Desarrollo o al Banco Mundial, una de las estadísticas que se toma en cuenta para saber si ese país es solvente para pagar ese préstamo es la tasa de mortalidad porque esa deuda se paga con el trabajo de cada uno de nosotros y todo eso se calcula a futuro, señores. Todo eso, repito, se calcula a futuro. Ahora, yo no quiero enfocarme estrictamente en eso. Quiero aprovechar la oportunidad para poner o traer ante tus ojos una realidad con la cual vivimos, pero que o ignoramos o no tocamos. Él ha hablado, y con esto yo no estoy en desacuerdo con él, porque a mí me interesa ese control, esa regularización en la frontera, pero oigan por dónde es que voy. Él está hablando de niños, de mujeres, parturientas, y él está procesando el tema en términos estrictamente estadísticos. Lo que él llama una baja en la tasa de mortalidad es básicamente el hecho de que el niño no comprometa su vida de este lado, sino que lo haga del lado haitiano y con eso ayuda entonces a que nuestra estadística sea más óptima, más positiva. Él está manejando todo eso en términos de cifras y números. Pero lo que hay detrás de las cifras y números a los que alude el ministro Daniel Rivera es un drama humano. El drama humano de la mujer que viene a República Dominicana esperando darle vida acá, a su ser. El drama humano de la mujer que viene a República Dominicana esperando garantizar la vida de su recién nacido o del que está por nacer, caramba. Eso es lo que se esconde detrás de esa declaración que él hace. Él solo está viendo las cifras, las estadísticas. Él no está viendo a lo humano. Pero con esto yo no le estoy cargando el dado al ministro. No, yo aprovecho la situación, aprovecho la coyuntura de esa declaración ligera de él para decirle a ustedes que así es como se manejan la mayoría de los médicos, que así es como se manejan la mayoría de los burócratas del Estado. Y que por eso es que nunca es bueno permitirle al Estado que se inmiscuya en nuestras vidas privadas. Porque quienes manejan al Estado a través del gobierno en todo eso nunca ven lo humano. Lo único que ven es precisamente lo que está viendo el ministro de Salud Pública en este tema. Cifras, números y estadísticas, más nunca seres humanos. Cifras, números y estadísticas, más nunca seres humanos.